A ver, 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 a ver... Mi amor, la magia murió, pero tenemos los mismos números, tenemos los mismos números. Por mucho que queremos no podemos si yo pienso... Que no llega el momento de enfrentar la realidad Reconocer que este amor no es igual No es ni la sombra del que comenzó Ay, ya no te llamo ni me llamo tú Ella no me busca ni te busco yo Me duele tener que aceptar Que a nuestra relación se le acabó este amor Me duele tener que decir Lo que voy a decir, pero no voy a dejar Eres perfecto porque la magia murió De aquel gran amor que había se acabó Y así fue que el sol se nos apagó Poquito a poquito se nos apagó Y no quiero quejarte Pero es lo mejor, pero es que no voy a dejar Tu mar, tu amor Porque es que no lo voy más, y no puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es mi deber Reconocer que no pudimos ser Perfecto porque la magia murió Allá mismo el padre estaba lejos del poder Allá estaba lejos del poder A ver González Con cariño González, con cariño Y eso sí te gusta, ¿verdad? Y eso sí te gusta, ¿verdad? Repítelo, repítelo Repítelo Hey, me duelen tantas cosas que quisiera no dejarte Pero esta relación no puede más seguir así Pintiendo ser la pareja ideal Montando fotos y hablando de amor A tapar el sol con un dedo, ¿pa' qué? Si entre tú y yo ya no hay nada que hacer Nos vemos una vez al mes Y nos llamamos solo para discutir Ya nada te gusta de mí Y a mí nada de ti Te quemó todo aquí Saludos a todos Hey, perfecto porque la magia murió Te quemó en amor Y a mí se acabó Porque el sol se nos apagó Poquito a poquito se nos apagó Y yo quiero dejarte Pero es lo mejor por mí No hay nada que hacer Porque es que no, no doy más Ay, no puedo más Y yo creo que tú Tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfecto porque La magia murió Ay, Dios mío Acompáñame siempre, papá Esto es oro Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias